Hola, muy buenas tardes a todos nuestros amigos que les gusta escucharse en restricciones a esta hora aquí en Radio Hoy. Les habla eso sí Jorge Araya, porque nuestro amigo don Luis Miguel Tamale ha demorado un poquito, y nuestra amiga Lili viene en camino también, así que ya se van a ir conectando a medida que lleguen, ¿no es cierto? Se van a ir integrando a esta conversación, como ustedes ya saben, todos los martes a las 18 horas por la señal de la Radio Hoy. Y bueno, sin restricciones, ¿no es cierto? Un espacio donde todos estos años, varios años ya, desde 2017, estamos comentando la actualidad nacional, internacional, la historia y la cultura. Y hoy día tenemos un programa de todo un poco, ¿no? Vamos a comentar la actualidad nacional, ¿no es cierto? Con el primer perro, el presidente, el primer perro de la nación, digamos, con lo que hará Browning, ¿ya? Que se ha hecho tal vez más simpático que su famoso dueño, ¿no es cierto? No me gusta hablar de amo ni dueño, porque los perros aún no lo acompañan de puro gusto. Ya también vamos a hablar, ¿no es cierto? De otras situaciones, ¿no es cierto? Invitaciones fallidas, tenemos un auditorio desgraciadamente extenso, pero de personalidad es muy importante. Y al final, al final, vamos a recordar 30 años, pero 30 años de la caída, del final, ¿no es cierto? De una de las grandes potencias de la historia, la Unión Soviética. Así que va a estar bien comentado el programa. Se integra en estos minutos un invitado muy especial, porque ha estado de cumpleaños hace poco, ¿no es cierto? Don Luis Miguel Retamales. Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Hola Jorge, perdona la demora, pero ya estamos aquí conectados. Bien, muchas gracias, ¿cómo andas tú? ¿Cómo está mi Dani? Está en los controles. Exacto, hay que saludar a Dani, que él nos acompaña hoy día en los controles. Antes de que sigan ustedes, yo quiero darle primero un feliz cumpleaños a Luis Miguel Retamales. Atrasado, pero uno no tiene muchas redes sociales, así que espero que haya pasado un lindo día. Y también quiero darle las gracias, porque ustedes son, en vivo y en directo, son uno de los programas fundadores de la radio hoy. Ahora el 6 de enero vamos a cumplir 5 años al aire, y ustedes estuvieron al aire desde el día 14 o 15 que estuvimos al aire con la radio. Ustedes fueron el segundo programa que partió al aire con Radio Hoy, y el único, el único de los antiguos que queda en sintonía. Así que quiero darles las gracias por estos 5 años de acompañarnos, de estar con nosotros, y también obviamente darles las bienvenidas porque en el 2022 vuelve una sexta temporada de Sin Restricciones. Así que, felicitaciones por ser el programa más longevo de Radio Hoy. Bueno, más que aclaraste Dani, que solamente en el programa. Muchas gracias, muchas gracias. Para que los auditores sepan, estamos hablando con el director de la radio, de la radio hoy.cl, con don Dani Marillecana, así que las palabras vienen de allá arriba. Muy cercana referencia, ¿no es cierto? Hay que darle crédito. Gracias Dani, sí, 6 años vamos a cumplir ahora, y estamos también bien contentos de lo que hemos hecho juntos, cuando partimos de la confianza mutua y recíproca que ha habido entre ambas lados. Así que muchas gracias Dani también por esto, por el saludo, y esperamos tener alguna tortita en enero. Pero, ojalá desde la radio, ojalá vamos a estar compartiendo. Tenemos un par de sorpresillas ahí, que podemos inaugurar ese día, bueno, ya no inauguramos, pero podemos hacer la primera transmisión de Sin Restricciones TV. Ah, claro, sería, bueno. Estamos inaugurando ahora, esto, ya empezamos a trabajar en Hoy TV, así que estamos haciendo muchas cosillas ahí para el 2022. Así que feliz de tenerlos ahí algún día de vuelta con los estudios, obviamente guardando las proporciones de lo que se viene, porque hay un rebrote de esta nueva Omicron, que hay que tener mucho, mucho cuidado. Tal cual, sí, ya hemos sabido las noticias, en Europa la cosa está fea, y por más que, bueno, lo que se diga es especulación, pero el rebrote está, y ellos están viviendo el futuro, digamos. Esperemos que aquí sea más tenue y más leve. Gracias, Dani, muchísimas gracias. Oiga, don Luis Miguel. Don Jorge, Lili viene en camino, dice. Sí, sí, lo leí también, si estamos conectados, que increíble, esto es maravilla. ¿Se imaginaba usted 30 años atrás que íbamos a estar así conectados? Yo no. Pero, ¿sabes qué? Estamos más conectados. ¿Sí? Porque hace 30 años, no teníamos celulares, y nos decíamos, nos juntamos el viernes, a las 5 de la tarde, en tal parte, y nos juntábamos bien a las 5 de la tarde, en tal parte. Exacto, tiene toda la razón. Y a veces ni siquiera había necesidad de llamar ni avisar, sino que uno salía a la calle y se encontraba ahí en la esquina, ¿no es cierto? Sabía que tenía que estar ahí el amigo, o en la plaza, o a la calle del metro. Claro, exactamente. O sea, eran los puntos de reunión donde uno se podía encontrar, no sé, cuando íbamos de vacaciones, voy a estar en tal parte, perfecto, y yo llego en 10 días más. Y llegaba en 10 días más. Exactamente. Y no era necesario estar llamándonos y coordinando hasta la última hora. Ahora, bueno, las comodidades nos han hecho más fácil la vida, sin lugar a dudas, porque, pero también nos tienen mal acostumbrados. Y no han creado a la gente que no ha tenido el hábito, no le han creado herramientas, ¿sabes? Entonces, es lo único que siempre decimos, mira, tú y yo somos la generación que íbamos a la biblioteca, ¿te acuerdas? Exacto, todavía pedí libros, exactamente. Claro, y ahora, si no lo encontramos en internet, nos desesperamos. Bueno, de hecho, uno ya ahora, todo lo whatsappe a uno, por una parte es muy interesante eso, tener la información que nos va a hacer inmediatamente. Pero, por otro lado, es verdad, como que se perdió lo otro. Esa tranquilidad o paciencia como para tomarse las cosas, porque ahora todo, si no es inmediato, no es normal. No, y antes uno hablaba por teléfono, ¿te acordás? Claro. Y me acuerdo. Y la mamá le alza el teléfono por la AFC y decía, ¡corta! Claro, ya hay mucho rato. Claro. Y te acordás por minuto, etcétera, etcétera. Ahora, todo es el whatsapp o el telegram o los mensajes de texto y por ahí se comunican, ahora por Instagram se comunican mucho. Me imagino, porque el FEDU se supone que es para los viejos ya, o sea. Ah, sí. Sí, pues imagínate, yo de repente le comparto cosas o saludo a mis sobrinos por el FEDU y no tienen ni idea, pues ni lo miran ya. Ya no sé qué plataforma van ya, pero como sea. Pero bueno, como te digo, 30 años atrás. ¿Por qué te decía 30 años atrás? Porque como tú alcanzaste a escuchar, le comentaba a nuestros amigos que íbamos a hablar al fin del último bloque de 30 años del fin de la Unión Soviética. Sí, te escuché eso, es muy interesante. Yo todavía no me, todavía no me, no lo asimilo, es como que, ya, es increíble. Hace unos días, Jorge, leí una encuesta, o sea, y di que había una encuesta que se hizo en la Unión Soviética donde el 62% de los habitantes de Rusia añoran la URSS. Ah, mira, con todo lo que significó eso, o sea, fíjate tú, bueno, ahí nos explayamos después, cuando ya estemos en tu... Claro, en el tercer bloque. De todas maneras, mira, ahí se nos suma ahí nuestra contertulia. ¿Cómo están? Vamos a saludar. Hola, aquí estamos. Ay, tía, corriendo yo. Feliz día de lo inocente. Oye, al final nos tiramos la talla porque no queríamos causar conmoción nacional. Era de maldadoso, ¿por qué querías hacer? ¿Por qué querías hacer? No, porque con Luis Miguel comentábamos de que íbamos a tirar la talla, de que teníamos la noticia de que antes de irse a Magallanes, y Boric había nombrado ministro del interior a la noche. ¡Oh, viajado! Eso que dijiste. Y era así como guau, así, pero después dije, no, no nos vamos a poner Gonzalo a la carrera. ¿Sabés cuántos infartados habrían en ese mismo instante ahí? Claro, sí que, aparte que el día de lo inocente hasta el mediodía nomás, pues se supone que... ¿Y eso por qué? Bueno, son tradiciones, pues sea, la historia original es bien brutal, tú sabes que es por la muerte. Sí, claro, porque ya parece que Herodes mandó a asesinar a todos los niños menores de dos años para matar al Mesías. Y por eso que José María huye en Egipto. Ya eso cuenta el evangelio ahí de Mateo. ¿Qué se acuerdan de bromas simpáticas de los bienes docentes? ¿Se acuerdan de alguna? Yo hacía cuando era jefe de prensa, convocaba, cantaba cosas así. Creo que una vez puse una con Frey, una pauta así, y llegaron todos los medios y era mentira. Era el presidente, en ese tiempo era Coloma. ¿Se acuerdan? No, pero voy a... Oye, Willy, ¿y era ahí de...? ¿Lo hiciste como para algún medio? ¿Qué fue prensa? No, con poquía de los medios. Lo hice como dos años seguidos. Yo me acuerdo de una, el año... ¿En la C del Audi? En la C, sí. Y por eso yo me acuerdo de una, el año D ha sido 77, 78, que la tercera publicó una contratapa. Pero a lo inverso, o sea, igual tú la tenías como página uno, y si daba vuelta al diario también estabas con página uno. Y en esa fue Alberto Quintano a Colo-Colo, estrella de la U. Carlos Caselli contratado por la U. Mi titular, ¿sabes? Carlos Caselli, po, po. Claro, claro, Caselli que iba a jugar en la U jamás. Y de azul se viste. Exactamente. Hay una foto, hay un amistoso, hay un amistoso, un clásico universitario que se hizo, y debe haber sido también por el 83, 84, por ahí, donde de preliminar hubo la... Canal 13 contra... En ese tiempo era Tele 11, quizás. Bien. Que era el canal de la Universidad de Chile. La Corporación de Televisión de la Universidad de Chile. Con la Corporación de Televisión de la Universidad de Chile. Probablemente era RTU, claro. Y estos gallos del canal de la Universidad de Chile, cuchufretearon, y a mitad del partido entró el Condo Roja, entró Caselli, entró Lía Figueroa, este es Juan por ello, arrastraron contra el equipo del Canal 13, y ahí hay fotos con Carlos Caselli, con la camiseta de la U, fíjate. Ah, mira. No, qué buena, no sabía eso. Buena, simpática. Mire, no me acuerdo de esto, del año ni quién fue, pero lo leí por ahí probablemente, o lo escuché por ahí en algún programa, que hablaban de un ovni que había llegado a Santiago, que había caído en Santiago, los marcianos llegaron ya. Claro. Claro, y salió en la prensa, lo dijeron en la radio, pero eso tiene que haber sido en los años 60, o sea, éramos muy chicos, o me lo contó mi mamá y no había nacido todavía. Sí, yo creo que lo leí por ahí en el antiguo. Claro, había sido pero muy nombrado, porque lo habían hecho pagarían los estudiantes, creo que los de la Chile. ¿Y cacharon lo de hoy en día? ¿Salieron los papi y iban a tener Lamborghini? No. Y salió en Lamborghini verde con blanco, notable. Decía uno, los posteos decían, con todo lo que se robaron al casa, por lo menos por unos pares. Es más, pues... O los jerarcas de tenerlo. Claro, o sea... No, pero como te digo, o sea, la típica broma de los inocentes es pedir algo prestado y que no te lo devuelvan de cuerpo. O sea, te pasan un papelito. Dice, como ese... Erobe mandó a Pilato, Pilato mandó a su gente y el que preste en este día pasará por inocente. Ah, no sabía esa. ¿Se no sabía? Mi mamá me contaba qué eso hacían antes. Venía un familiar o un amigo y te pedía plata. O te pedía algo prestado. La plancha, no sé. Y después te pasaba el papelito y tú le pasabas la cuestión y después mirabas el papelito y ahí salía ya el versito. Así empezó la corrupción. Ojalá lo hubiera publicado Dani, porque el Dani que está en los rayos de control te cuento, Lili tiene la foto de Caceli vestida ¡Ah! ¡Ah, buena! ¿Viste? Y no fotomontaje en ese tiempo. Mira, buena. Ah, y no montaje. Mira, y para mi gusto es la camiseta más linda que ha habido de la U. Es bonita esa, sí. De la U. De la U. Y esa U ha sido bien marcada, claro. Y fíjense. Ahí está. No es mentira. Está jovencito. Después se te manda la bola interna después para que la... Sí, yo... Me le han quedado un colocolino por ahí. Sí, me dice Dani que ya salió en pantalla. Gracias, Dani. Lo voy a colocar como en la... ¿Cómo se llama? En la... En el perfil de... De... De WhatsApp. Oigan y... Pero mira, ahora voy a entrar al tiro al detalle de lo que tenemos en pauta. Porque hablando del día de lo inocente, ¡Ah! Qué más inocente que el presidente Piñera que juraba que por la prensa podía invitar al candidato electo, perdón, al presidente electo, ya no es candidato, Boric, a esta gira, ¿no es cierto?, esta mini gira de despedida, ¿ya? con la Alianza del Pacífico y ProSur, ¿ya? Y el presidente electo, Boric, ya no cayó en esta broma de inocente, ¿eh? No cayó en esta broma de inocente y no solo se lo... Se lo contestó amablemente, declinando la invitación, sino que más encima le pegó su raspacacho, así como su... Dijo, oye, que la próxima vez conversemoslo en persona y no me mande por la prensa. Bueno, eso fue lo que le dijo el profesor Van Claveren. Alberto Van Claveren, ¿te acuerdas que hablamos de la semana pasada justamente? Él le puso, leí un Twitter de él donde dice que fue un error de Piñera hablarlo esto públicamente. Exacto. Lo más si a estas cosas se hablan en privado y finalmente lo que hizo el presidente electo Gabriel Boric fue repetir exactamente lo que dijo en el Twitter Van Claveren. Claro. Y si esto, lo que yo escucho hoy día, si esto era ponerle una trampa a Boric, la verdad que Boric parece que salió jugando porque sutilmente le dijo como dijiste tú porque esto se hace en privado, no se hace por la prensa. Luego, tengo asuntos internos que tratar con prioritario antes de ir a ver esta visita y además le dijo, no se lo dijo con estas palabras, pero tiene todo el derecho de tener un grupo como ProSur donde es ideológicamente derecha y él no tiene nada que ver. Alianza del Pacífico es una cosa, pero muy bien, ¿sabes quién lo separó muy bien? Fue Ignacio Walker, el ex canciller quien dijo, hay una cosa que son políticas de Estado, Alianza del Pacífico y otra cosa que es política de gobierno ProSur. Una agenda propia y claro. Claro, y también alguien dijo hoy día era como si Michelle Bachelet hubiera invitado a Sebastián Piñera al Congreso de Evo Moral. Claro. Oye, te falta un detallito. Cuando te miras un asado vas a molir y vas un asado y van todos los amigos de uno y no te conoce nadie y más encima te tienen bronca. Te miras al lado de la parrilla me van a hablar y me van a hablar súper bien. Te faltó un detallito te faltó un detallito Luis Miguel. El detallito es que Boris también la tiró por ahí porque yo lo vi justo cuando lo entrevistaron en la tele en la moneda chica y muy jocosamente también dijo eso de que no era tan que él ya tiene contacto con todos los presidentes incluso dijo ya hablé con el presidente de Duque. Claro, ya le dio la explicación. En otras palabras como que le dijo a Piñera es que no necesito ir contigo a ningún lado si yo ya tengo contacto con todos. Pero lo dijo en buena o sea yo a Boris lo que le valoro es que le salió súper espontáneo y en buena no como desechando la invitación de mala onda pero insisto volviendo a la broma del día de lo inocente que Piñera curaba que podía tomar a Boris y pasearlo como el papelito de los 33 y no le resultó. En todo caso sí en algún minuto yo creo que sí tuvo su intención. Es que es como parte de lo que hace Piñera es parte del sello Piñera era tratar de jugar a ser el protagonista porque recordemos que lleva nadie sabe que existe un presidente en estos momentos ni por A ni por B nadie yo creo que con suerte ya la familia lo reconoce como tal entonces yo siento o veo comunicacionalmente que él encontró una oportunidad para meterse para figurar y una vez más cometió errores comunicacionales que es lo más gracioso que ha tenido este gobierno porque se pisa la cola en segundos ahí estáis fijados es una cosa impresionante como broma el momento salen inmediatamente a criticarlo en la forma en el fondo porque se caen en absolutamente detalles sumamente importantes lo digo de manera irónica en detalles y creo que esto fue una más y tal como dijiste Jorge yo creo que sí Boric supo hacerla jugó diplomáticamente y dijo muchas gracias pero no muchas gracias tengo cosas más importantes priorizó que es lo que Chile quiere yo creo que en definitiva que haga Boric y fue nuevamente un autogol para Piñera porque al final es Piñer y Cosas o sea ya tenemos un libro el loco tiene un libro de Piñer y Cosas o sea qué le vamos a pedir cachai yo la verdad es que cuando lo anunció también me llamó profundamente la tensión pero en en esta falta de protocolo en relación a este tipo de cosas entonces era obvio que se iba a caer era querían hacer un punto además la derecha que ahora me da mucha risa el 44% ahora vos recuerda que es un nuevo sello ahora son el 44% de los patrios en el caso de Piñera también escuché esta semana algo que me que lo graficó súper bien creo yo Piñera quiso hacer con Boris lo que hace con su gabinete y el gabinete de Piñera de Piñera 2 es el gabinete de empleados de Piñera la Cecilia Pérez estos gallos que están de vocero Belolio Osa cuando tuvo a ese titiritero del canciller Ampuero que fue una vergüenza sacó una novela nueva sacó una novela nueva le sirvió el tiempo la gente la mujer que estaba de ministra de medio ambiente la ministra de educación bueno en fin era el era el y es el gabinete de empleados de Piñera entonces dijo aquí con Boris dado que está en buena onda voy a hacer lo mismo lo llevo y lo paseo lo paseo se lo presento a mi amigo se lo olvidó a Piñera que en el debate Boris le dijo claramente juguete Piñera que vamos por ti si la buena onda que hubo recordaron ahora recordaron eso pero Boris está bien parado y está bien asesorado yo creo que está bien asesorado una cosa es la buena onda diplomática pero otra cuestión es lo que tiene que hacer ahora recordemos que es lo que es ProSur ProSur es cuando lo forma Piñera cuando tenía esos afanes esas ganas líder regional exacto ¿de quién invita? invita a su amigote al Macri presidente derechista de Argentina Vizcarra el presidente derechista de Perú entonces ¿no es cierto? después fue destituido por corrupción pues sigamos por el norte en el Ecuador a Lenin Moreno el traidor el delfín traidor de de Correa ¿no es cierto? fue elegido por Correa fue apoyado vuelto a la chaqueta claro vuelto a la chaqueta y terminó persiguiéndolo políticamente a su mentor Duque en Colombia me falta uno bueno eso ah había un paraguayo metido también el de Paraguay sí pero ahí no recuerdo el nombre fue algo uno que fue jugó en la universidad católica acá bueno y también vino Bolsonaro Salcacha las estrellas que había eso es ProSur entonces él lo hizo él lo hizo como para equilibrar el Alba y también pero cuando tenía sus afanes de liderazgo ahora ¿a quién le queda? en Argentina no lo pesca nadie en el Perú ni hablar en Ecuador hay un caso que es un poco más serio es un basquero pero de lo serio Félix Lazo tampoco creo que sea muy amigote de Villara o sea le está quedando Duque y el y Bolsonaro Bolsonaro y este presidente también tiene una jornada en Venezuela porque finalmente según ellos estaban ahora Guaidó Guaidó entonces ¿a quién va a ir? o sea primero va a ir a lo más sábado donde nadie lo quiere Boris y más encima va a estar más solo que nadie ese sábado a mí lo que me preocupaba y el otro tema eran los chascarros o sea que Boris yo creo que mira esto no lo podía hacer Boris no lo podía decir pero ¿para qué andamos con le cera? uno los chascarros viñera ¿acuerdas cuando trató de perro? creo que fue el presidente de Colombia ¿te acuerdas? en una de estas reuniones de la Alianza del Pacífico no sé le dijo que este ha sido uno de los más fieles como un perro me están diciendo perro le dijo al otro no es que es por los fieles no sabía esa ¿no se acuerdan de esa? se fue al principio no te juro yo tampoco se las voy a buscar y se las voy a mandar por whatsapp después la gente creo que se acuerda cuando al pasarle a la lago dijo este caballero es tan fiel es un perro conmigo porque es muy fiel y la embarró esos son los chascarros y segundo ¿para qué andamos con cuestiones? yo pensé cuando piñera invitó a Boricho al tiro pensé no compadre es Jetta este compadre es Jetta ni Piel se quiso saludarlo ¿te acuerdas? chiquillos sigamos conversando mientras nos vamos comerciales primera tanda de comerciales de la Cine de Dirección del día de hoy 28 de diciembre es el día de Inocentes ya no somos tan inocentes yo sí y volvemos perdóname Lili si porque igual cayó aceptadas aceptadas ahí está golando Boricho del día de hoy de Sin Restricciones martes 28 de diciembre son las 18 horas con 35 minutos en la capital de la República de Chile Santiago de Chile George cambiaste cambiaste las espaldas es que van a pintar tuve que sacar todos los muebles no sé que te hayan embargado todavía no no si saqué saqué todo porque van a pintar van a dejar bonito así que por eso que estoy con iba a decir se ve más pelado pero iba a ser una alusión claro que se ve más pelado pero redundante claro oye ya que todo pelado ya corrió si usted sabe que usted es más viejo que yo pero sus genes sus genes originarios ¿no es cierto? ya tienen su buena chasca todavía oye ya se me ve blay un poquito nada pero lo índero no nos salen no nos salen canas eso es lo otro porque yo por ahí tengo unas venerales canitas y así más que nada yo tengo más canas que la que no lo voy a recordar no pero usted usted por por lo mejor rato porque usted al que le van a celebrar Tascana de aquí a marzo ya nuestro rockstar pues nuestro nuestro presidente electo que comentábamos le contaba a nuestros amigos le contamos que fuera de aire comentábamos que tenemos un presidente rockstar joven empático los niños lo adoran el suegro ideal o sea el género ideal ya las personas lo quieren está mira llegó con la esperanza ya y como han dicho en las noticias en la tele está viviendo una rara luna de miel con la gente si hay gente que le cae mal está muy calladita porque en la práctica ya el Boris ya se ha cautivado bueno y no solo a los chilenos sino que al mundo ya no queda la menor duda y por eso estábamos comentando lo del viaje de Piñera y la la negatividad de Boris ya entre otras cosas pero el encantamiento yo tirando la broma decía se puede terminar cuando conozcamos el gabinete o sea quienes van a acompañarlo en su trabajo de gobierno y aquí aquí don Luis Miguel y doña Lili tienen apuestas cruzadas aquí no sé cosas que decir dale Lili no 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 porque Jorge Jorge la dirigió pero sabe que no me dijo nada ¿cachai? ¿cachai? quedé quedé en chop dijo el sticker ¿han visto ese sticker? quedé en chop así que yo preferiría yo preferiría quedar en chop pero bueno pero bueno mire ya voy a tirar un puro nombre nomás que es lo único que he escuchado o sea pero Jorge le dais la palabra a la Lili para que hable un ratito y se la quito se la quito al tiro ya Lili tírese nomás ya ministro de lo que usted quiera no yo no puedo hacer apuestas todavía porque yo la verdad es que estoy expectante y no puedo todavía dibujar este tema porque los veo medio digregados todavía pues viste que hoy día ahora escuchaba a la presidenta del PPD como tirándole un palo a Boric de que querían conversar pero que no habían conversado de manera oficial como que todavía está armando este concepto de gabinete ahora veía también no sé si lo vieron ustedes esto de los anillos de confianza que estaría como integrado como el núcleo sería pro dignidad y con ellos ahora podría ser el PS entonces no sé tengo muchos nombres y posibilidades me imagino que los principales nombres los que van a estar en ese anillo de confianza van a ser los que hemos visto durante todo este tiempo junto a él la la Carol Cariola Jackson hoy día se hablaba ya de que él estaría disponible para integrar a ese grupo de partidos que lo apoyó en la primera vuelta él estaría disponible para integrar al partido socialista a lo mejor por eso fue lo que leíste tú de la indirecta del PPD hay que hacer bien cara y raja en realidad la gente si el PPD o la o la o la o el mismo PS estuvieran pidiendo algún cargo lo que yo entiendo es que el PS no ha pedido ningún cargo pero sí se les va a ofrecer ahora aquí hay un poco de haces que tiene que estar sí o sí en el en el gabinete que son George Jackson eh Iskia Sitches de todas maneras la Carol Cariola y la Camila la Camila Camila ¿cuánto? Gallego Gallego a esos bueno eso tiene que estar ahí y ahí irá a revertir los puestos de confianza se dice por ejemplo que George Jackson eso lo escuché hoy día en la mañana eh no querría ningún puesto él querría el segundo piso la coordinación del segundo piso así tipo la ruleta o la ruleta claro ahí es que a Sitches los atributos que tiene son tan grandes que al principio se le hablaba como ministra de salud pero la mujer está para mucho más que eso en lo personal me gustaría verla en el ministerio del interior pero yo también se dice que a la a la porque sería muy importante creo que no sería la primera vicepresidenta mujer en la historia de Chile bueno ha habido presidenta pero sería la primera vicepresidenta pero se dice que ella podría estar perfectamente bien en la coordinación política es decir en la secretaría general de gobierno Camila Vallejo podría estar yo ahí era la Carol Cariola sí por eso es que esa es la idea por Lili empezar a conversar porque esta cuestión se va hoy día está aquí mañana va a estar así y después va a estar así que van a entrar y salir elementos en este en este bule en este rompecabezas a los cuatro que llamamos cualquier de haces hay que sumar a Carlos Montes Carlos Montes ha dicho porque partamos de una base para todo lo que voy a nombrar nadie le ha ofrecido nada todavía ellos han respondido a consultas de la prensa Carlos Montes ha dicho que él ya está en otra etapa de su vida de hecho ya va a contar con una jubilación él se va a jubilar como senador va a contar con la dieta con la pensión del senado pero Carlos Montes podría ser también como viejo político es la persona que estos muchachos de generación va a necesitar primero para que ponga la pelota en el piso y luego para que deja redes en el parlamento necesitan apoyos en el parlamento entonces podría ser perfectamente bien un ministro del interior o también fíjate tú en lo que está surgiendo como ministro de hacienda él no es economista pero ha participado en sus 30 años en el senado en todas y cada una de las comisiones de hacienda en la cámara de diputados y en el senado entonces ahí ya sale Andrea Repeto Andrea Repeto se le ofreció según dice y dijo que no pero de nuevo ojo que lo que se dice a la prensa de repente no es lo que se va a decir internamente la Lili lo sabe lo sabe yo como los ordenadores Jorge cuando un dirigente dice no el entrenador nuestro está confirmado pum semana siguiente lo sacaste si dicen no lo mataste capaz que la semana siguiente lo estén llamando ha sonado Sassler el expresidente del Banco Central también él podría ser pero no ha dicho nada según dijeron hoy día no me consta también habría dicho que no que él iba a apoyar desde la academia claro pero no fue tan enfático como la repeto exacto exacto y bueno nombres empiezan a surgir muchísimo pero yo creo que de estos cinco ya no son cuatro de estos cinco van a salir los principales cargos políticos que van a dirigir el gabinete de Boric y creo que los cinco son unos más otros menos pesos pesados muy pesos pesados porque los muchachos la carola la carola cariola viene de armar una campaña un millón de puertas por Boric la mujer se mandó una campaña del tamaño de Isquia Isquia mira lo que hizo se llevó a su a su agua a la campaña por el norte por dejar o sea fue épico lo que hicieron lo que hicieron esta gente Jackson tuvo la gallardía la idalía mejor dicho de aceptar que le pusieran gente al lado dado el fracaso de la campaña en la primera ronda y a quién le pusieron a uno de los políticos que estos más criticaban o sea si hay un ejemplo o mejor dicho el niño símbolo de la concertación es Carlos Montes y aguantaron dejarlo al lado entonces para mí me tiene que que por ahí son estos cinco nombres se suena y fíjate esto me sorprendió muchísimo porque lo escuché también el día en la mañana Marcelo Díaz en Relaciones Exteriores y uno dice Marcelo Díaz ¿de dónde? yo diría ¿de dónde? y alguien dijo que este tipo fue el tercero en un gobierno de Bachelet fue el tercero en el ministerio creo que el tercer cargo de importancia Lili dime si estoy equivocado está el ministro el subsecretario y el jefe de planificación sería el tercero no ese sería mi secretario regional de ministerio perdón el jefe de planificación sí tenés razón y creo que Marcelo Díaz por lo que escuché hoy de la mañana ocupó ese puesto en uno de los gobiernos de Michel Bachelet o sea hay sorpresas que se podrían dar pero chiquillos yo creo que voy a dar la cosa oye pero el nombre de monte es bueno porque pero en lo que tiene relación con todo este estrés que existe y esta porque es leer escuchar y todo radica en quién va a ser el próximo ministro hacienda y la importancia y la importancia que tiene ese nombre en esta economía futura en la economía actual y monte más allá de lo que dices tú que no tiene una expertis en economía sí ha participado durante todos estos años y evidentemente sabe el manejo de las arcas fiscales el cómo cómo se recurre a recursos versus gastos y qué sé yo entonces y además me suena un nombre que tranquilizaría las aguas pero esto podría generar esa tranquilidad en los más que los economistas en los bancos en estos supuestos empresarios tan asustados que ustedes creen que logra eso monte te doy un dato antes de responderte ajá el dólar hoy día está llegando a niveles previos a la segunda ronda cercano a los de la primera vuelta o sea ese 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 incremento que dijeron se está recuperando y se dijo también en esos días no si esto se va a recuperar la bolsa se va a recuperar también los empresarios ya están yendo a hablar con la convención constituyente o sea se dieron cuenta de que no sacan nada con estar en contra mejor nos sumamos para que nos tomen en cuenta en algo sí pero también he leído que hay un tema económico que encuentro no menor incluso se lo escuché en parte de una entrevista en la radio Duna a la Andrea Repeto que tiene que ver con estas inversiones a corto plazo que estarían haciendo estos empresarios en la actualidad y que tiene mucho que ver con esta inestabilidad de este nombre que los proyectos no se estarían o sea las inversiones no estarían siendo a los plazos que teníamos acostumbrado al país entonces también existe creo yo un cierto sector medio todavía en stand-by y no tan entregado a decir bueno ya qué vamos a hacer voy a hablar con la constituyente yo creo que hay ahí todavía y por eso siento yo que es súper importante ese famoso nombre que todos hablan de quién va a ser el ministro de Hacienda y tal como decís tú a mí en lo personal no me acerco a ser una empresaria pero creo que es un hombre de consenso Montes o por los años que lleva en política me da la sensación de que tiene una relación más transversal que en la actualidad cuántos años de carrera política y en en comisiones claves dentro del congreso entonces me da insisto la sensación de que sería un súper buen nombre en este clima que veo yo en algún sector de lo que he leído insisto en relación a esta no inversión segura para poder construir este gran proyecto anunciado por Gabriel Boric antes que pasarle la palabra a George que estaba encallado en mi opinión algunas cositas que yo veo lo que dijiste si el dólar está bajando yo me estoy tranquilizando porque digo nos están yendo los dólares de Chile como primera cosa así tal como dices tú yo estoy súper lejos de ser tú empresario yo soy economista pero ya no se está yendo la cuestión se está normalizando en segundo lugar yo sé que pueden parar las inversiones pero hasta cuándo y en búsqueda de quién o sea aquí la cuestión se va a transformar en un gobierno no tan neoliberal como los extremos que hemos visto los últimos años pero no va a ser un gobierno marxista ni mucho menos estatizador ¿cachai? entonces va va a bajar la cuestión para decir bueno tengo que invertirme más a capo ¿cachai? la reforma tributaria que se está planteando es volver a los niveles prepandemia se acuerda que hay un perdonazo por la pandemia y también está controlar la evasión y elusión el impuesto que se está proponiendo es para los más ricos pero también se está diciendo o sea si tú estás con problemas Lili por ejemplo por los impuestos no porque te van a subir los impuestos porque tienes que pagar impuestos ese es el punto que hay mucha evasión acá que no lo quieren reconocer y por otro lado yo creo que sea quien sea el mercado no debiera ser tan tan tonto en el sentido de que hay un cuco que es el marxista pero ese cuco sabemos que es inventado no está respaldado por ningún documento ni está respaldado por ninguna frase yo creo que el cuco más grave que hay es el manejo económico y ahí sí te creo Lili que es necesario saber quién va a manejar la economía más que de qué cariño quién la va a manejar Carlos Montes es un tipo que ha dado muestra de ser extremadamente serio es que eso voy hasta impopular en el manejo de la economía entonces puede ser una muy buena señal lo que yo no haría y Jorge te va a sentir la palabra no querías yo no cedería a las personas hay que nombrar luego al ministro de Hacienda para que se cargue el mercado los mercados se calmaron solitos se calmaron tranquilos el mercado tiene que tomarle el pulso a la nueva forma de gobernar si es que hay una nueva forma pero tiene que tomarle el pulso el mercado a la nueva forma de gobierno no el gobierno no el mercado no hay que poner el mercado por delante de las cosas primero están las cosas después están los mercados mira de hecho en lo que dice al final tienes toda la razón Luis Miguel el Boric no se le ve apurado no se le ve preocupado no se le ve angustiado por el nombramiento él se puso una meta sí se puso una meta de aquí al veintitanto de enero ¿no es cierto? ¿ya? que incluso puede ser antes ¿ya? desde esa fecha que él mismo se puso ¿ya? más que nada más que para darle tranquilidad a los mercados es también para darle tranquilidad al país ¿ya? en términos de que si a finales de enero ya teníamos el equipo de ministros ¿ya? para marzo para el 10 11 de marzo cuando se produzca se produzca el cambio de gobierno ¿ya? este esto no sea una cosa de golpe y borrazo o sea que el 12 de marzo recién van a empezar a tomar en control de todo eso no va a ser así ¿te fijas? y yo creo que eso es lo que la gente son las bambalinas que la gente no maneja ¿ya? pero que ya en estos minutos ya en estos minutos con invitación que rechazó ¿no? ¿no es cierto? de viajar con Piñera igual están en conversaciones a diario porque va a haber un traspaso del poder de cada ministerio a cada persona que por eso que el nombre de los ministros cobre relevancia en eso pero no es tan decisivo ahora es verdad que hay gabinetes que son como los más importantes el del interior y el de Hacienda ¿no es cierto? son los que más suenan y el de Hacienda sobre todo ahora por el tema económico porque la campaña fue tan mala tan maldita tan mentirosa ya que que se hablaba de que si ganaba Boris por el país no sé pues se incendiaba ¿no? ¿te fijas? era un salto al abismo ¿no es cierto? estaba leyendo ahí el otro día un Twitter del hijo de Bolsonaro ya que parece que no cacha nada de Napo ya porque según él en cuatro años más Chile va a ser peor que Venezuela va a estar peor que Maduro significa por haber elegido a Boris ya y eso no sabe nadie de lo que está pasando ahora porque precisamente y te voy a contar la otra parte a Boris probablemente ya esto no lo vemos porque estamos en la etapa de enamoramientos pero probablemente los sectores más duros de su alianza deben estar un poco incómodos y molestos y ahora sí que hablan del guatón amarillo ya de que Boris es un amarillo ¿por qué? porque él no él no va a avanzar sin transar pues compañeros y lo ha dicho varias veces avanzaremos ya y no es la medida de lo posible no ocupa la fase de Elwin pero sí en el discurso de Boris se nota que habla de gradualidad ¿te fijas? de algo progresivo gradual ya de que nos van a hacer y que incluso muchos le critican diciendo que con esa gradualidad el programa de Boris no se va a cumplir en los cuatro años que dicen y nos habíamos olvidado de eso nos habíamos olvidado también del programa el programa que tú comentaste Luis Miguel aquí en Seón Restricciones o el programa que se presentó para esta segunda vuelta dista mucho de ser del programa definitivo ¿por qué? porque recordemos que en la segunda vuelta Boris tuvo que sumar varios varios aliados ¿no es cierto? varios apoyos más que aliados varios apoyos y esos apoyos le marcaron algunas cositas del programa por ejemplo el marco Enrique Ominami él no dio su apoyo así le puso cosas de su programa el programa de Boris el programa de de Claudia Narváez de Paula Narváez perdón de Paula Narváez tenía un montón de elementos bien interesantes que pasaron completamente al programa de Boris ¿te fijas? yo no he visto el detalle pero lo leí por ahí ese comentario entonces los sectores más ultra que apoyaron a Boris están sintiendo en estos minutos como que están transando ¿con quién? con la nueva mayoría con la exconsertación porque al final de cuentas eso es lo que le va a dar cierta estabilidad ¿ya? y al gobierno de Boris ¿ya? la suma de juventud que la pone el presidente ¿no es cierto? al rock star actual ¿ya? y la la cuota de de experiencia que le pueden colocar nombres viejos ¿ya? pero no tan gastados o manoseados como otros ¿te fijas? y en ese caso insisto tiene razón el nombre de Carlos Montes es el que más fuerte suena ¿ya? y ahí le podemos reconocer una gran trayectoria ¿ya? una buena experiencia ¿te fijas? y puede que no sea el único ¿ya? no puede que no sea el único así que pueden dar esta sorpresa así que nuestro amigo Boris va a tener que hacer un gobierno más amarillo que Rogelio evidentemente ¿pero por qué? porque como el mismo lo ha dicho es para todo va a tener que darle de alguna forma un reconocimiento para que no lo tienen de amarillo a los gremios que lo apoyaron colegio profesor no más AFP ¿cachai? pero la Carol Cariola está haciendo esa pega en la actualidad está generando vínculo lo acabo de ver está nombrada tiene un nombre en la actualidad como coordinadora de articuladora en el Congreso con las distintas fuerzas políticas se está juntando con movimientos sociales con sindicatos en definitiva son esa parte que decían incluso podía estar considerada algunos de ellos como parte de este gabinete no a lo mejor en ese famoso anillo de estrecha confianza que sería el anillo más power digamos del gabinete así lo entiendo yo pero sí quieren vincularse de manera activa más que de cordialidad digamos a que ingresen a estos movimientos sociales que consideran y reconocen que son parte de este triunfo digamos y por eso lo incluyen hay dos nombres que se me quedaron en el tintero cuando me pregunté que había escuchado uno es el diputado actual pero que en marzo va a dejar de serlo Miguel Cristi o Crispi Crispi Cristi es Cristi que es muy cercano a Boric parece que no tengo como está dentro del círculo de personajes más como de confianza de Boric se tuvo poca exposición en relación a los cuatro a los cuatro bases pero debería estar ya que va a dejar de estar en el parlamento debería estar considerado el gabinete y el otro chiquillo es el economista Nicolás Grau ha sonado varias veces que podría ser el ministro de Hacienda también y también ha sonado en el ministerio de desarrollo social o en el ministerio de desarrollo social chicos escucha Jorge te propongo vamos a la pausa te propongo la canción te propongo déjeme decir una última cosita antes de irnos a la pausa ya porque este programa es transversal lo escuchan de izquierda a derecha yo no sé cómo se va a hablar ahora quiero que hablemos del liderazgo de la derecha ¿cuál? ese hablemoslo le quitamos unos minutos a Jorge en el tercer bloque pero si no hay liderazgo en la derecha todavía yo creo que tenemos para el próximo año todavía no le quería decir a nuestros amigos inversionistas que no se asusten hay varias empresas españolas que están viniendo a China estos minutos para invitar a los inversionistas chilenos a invertir en inmobiliaria en Madrid ya por si acaso el gobierno de Boris ya se pone más rogelio que amarillo ya pero por otro lado en Alemania están diciendo que no se preocupen por Boris porque Boris los alemanes lo ven con muy buena cara como un buen socialdemócrata vamos a comerciales vamos a comerciales y volvemos con el bloque vamos a hablar brevemente del liderazgo que mi amigo dice que no es ahí en la derecha son pesados y después vamos a hablar también de la URSS Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas vamos y ya lo vemos el tercer y último bloque de sin restricciones estábamos conversando muy animadamente fuera de de cámara y fuera de micrófono sigamos con el hilo Lili estábamos hablando de la renovación del liderazgo en la derecha bueno partamos de la base que no sabemos los líderes están medio raros allá no sé si coincidimos con el concepto de líderes con la derecha porque no sé si escucharon a Chaguán muy seguro dijo pero con mucho orgullo que dentro de los estos nuevos rostros ojo con el nuevos estaba Pepa Hoffman Javier Macaya y Chalper Diego Chalper que la verdad es que ha protagonizado más memes en su gestión que proyectos de ley o cosas así entonces por eso mismo partamos de la base de cuál es el concepto de líder que está teniendo la derecha yo creo que por ahí podríamos tener una definición de lo que puede pasar en este sector pero yo más que más que nombres en este momento de líderes en la derecha yo siento que el sector está buscando definirse es como que hubo un gran cataclismo en esa zona bueno claro está y están definiendo quiénes se encuentran con quién o sea por ejemplo Desbordes que yo lo veía un gallo más tirado para para Liberal para no sé lo veía más de la mano con Evópolis en algún minuto ahora lo veo muy de la mano con Cas después de la segunda vuelta era le faltaba la gorra nomás o no porque se puso pero así pero es que el que estaba a la mano de él a su izquierda también se le fue para la derecha porque Evópolis se fue toda para la derecha es que por eso te digo ahí va mi tema ahí va mi punto eso está pasando en la derecha definitivamente definir valga la redundancia de qué derecha queremos ser eso siento yo que es lo que está jugando en este minuto este sector porque se presentó esta especie como de ángel malo que tenía la UDI por decirlo así de manera bien graciosa son pero este ángel malo como que le decía no sé recuerda Pinochet recuérdalo recuérdalo agradecele no tengo idea pero ellos decían no 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 queremos ir por este camino de cuando empezaron a negarlo se separaron de la familia Pinochet porque no estaba como no era el discurso de la derecha que se estaba manejando estaba tratando de ser más encubierto digamos pero ganó finalmente el diablo tuvo nombre se llama José Antonio Kass y se dio cuenta que había mucha gente que quería no mucha gente un grupo que parece que se ha mantenido por décadas porque tal como hablábamos en O la primera vuelta define o dice mejor qué cuánto porcentaje real podrían tener de apoyo estos dos personajes uno que en la actualidad ya es el presidente y el otro que se viste con este 44% que yo creo que la verdad insisto es solamente un traje porque tal como decía Luis esto de un voto importante de yo no quiero que salga X por eso voto por Boric o contrario que lo que pasó con Kass entonces hablar y volviendo al punto de liderazgo yo encuentro que está difícil una por los conceptos que estamos manejando de líderes dos porque creo que la derecha no sabe qué derecha quiere ser si quiere ser esta ultra radicalmente de facha o quiere ser una más cercana a este mundo en el que trató de vestirse Joaquín Lavín de socialdemócrata y jugar por ahí entonces yo creo que va a llegar el momento si es que tienen la capacidad no lo sé la verdad porque si ya Moreira también se autoprocuró clama líder insisto no están entendiendo mucho y definir por dónde van a ir qué camino tomar y qué color van a tomar dentro de esta derecha una derecha que yo veo que de verdad está dando palos de ciego no tienen ni liderazgo ni proyectos y de oposición yo creo que le ayuda incluso siento que es la forma incluso recuerdo perfectamente cuando trabajaba en la UDI y estaba el Bachelet 1 digamos una conversación con el que ya va a ser presidente del Senado Juan Antonio Coloma reconoció que es más fácil siempre en política hacer oposición así que yo creo que van a estar por ese lado bastante más cómodos y a lo mejor les ayuda a poder definir realmente quiénes son o sea y ahí podemos hablar de líderes George ¿sabes tú que la UDI le ofreció a la UDI y RN le ofrecieron a la democracia cristiana ser oposición a la derecha y usted ¿sabes lo que le respondió la democracia cristiana? no por ahí ahora ya no ahora ya no así que eso ¿qué piensas tú de los liderazgos Jorge de la derecha? mira me voy a poner así súper eclécticos que es prematuro todavía hablar de eso no es porque en realidad la derecha en estos minutos ya mira yo creo que brevemente sí brevemente brevemente está mal enfocado le mando un avisito al tiro a la gente de la derecha están enfocando mal el problema que tienen el problema que tienen ellos no es un liderazgo ¿ya? es verdad que hay muchos nombres etcétera ya pero el problema que ellos tienen es qué derecha van a ser o sea no es lo mismo ser una derecha franquista por ejemplo el caso de España ya o ser una derecha a los bolsonaros o ser una derecha te fijas como ellos quisieron pintársela por ahí democrática republicana pues no basta con ponerse el nombre no basta con decir yo soy republicano y en la práctica no lo eres ¿te fijas? entonces esa es la discusión ya la derecha durante mucho tiempo se afirmó en el éxito del modelo neoliberal ¿no es cierto? en el crecimiento económico ya y la libertad de empresa ya pero Chile votó y no una sino varias veces diciéndole eso no es lo que queremos queremos más igualdad queremos cosas más justas entonces la derecha ya va a tener que pensar primero en eso ¿ya? y ahí entonces va a surgir naturalmente un líder que va a conducir ese proceso pero yo les doy a ver cuatro ocho unos dieciséis años más y ahí nos encontraremos ¿qué querés que le diga? y la Pepa no va a aguantar es que ya no va a sentir la cosa está muy optimista Jorge yo les preguntaría primero bueno como usted ya lo pusieron en la mesa ¿qué derecha quieren ser? eso es lo primero claro una derecha de cast republicano que tal cual una derecha o sea una derecha con características fascistas que apoyó a la dictadura pinochetista o una derecha empresarial como Renovación Nacional económica claro o una derecha liberal en lo valórico y también liberal en lo económico como quiso ser en su momento Evópolis ¿qué digo quiso ser? porque después cuando tuvieron la oportunidad en vez de aprovechar el momento histórico de hacerse neutros fueron a apoyar al pinochetismo justamente a lo que ellos estaban criticando en el caso de Sichel yo creo que Sichel se la farrió porque era muy mal candidato pero creo que por ahí va un poquito la beta que ellos podrían explotar un candidato que efectivamente se pegue al centro se que el camino del país es el centro exactamente más centro izquierda o más centro derecha pero ese es el péndulo no una derecha Renovación Nacional UDI y tampoco una izquierda como era el Frente Amplio en la primera vuelta lo que se quiere es un péndulo que tenga muy poca variación y que sea natural porque no es como el binominal que provocó eso pero claramente y al final terminó ahogándonos ¿qué es ser un líder? ¿qué tiene que tener un líder? ¿tiene que tener los votos y estar en el Senado como Moreira? ¿o tiene por ejemplo que tener un arrastre y tener conocimiento y tener preparación académica y preparación política como por ejemplo pudiera ser un un Briones que tiene una formación académica solamente académica no de calle el tipo no ha salido de las universidades o podría ser perfectamente en un alcalde que sí conoce la realidad de su gente como por ejemplo ocurrió en la pandemia acuérdense ustedes que fue la presión de los alcaldes lo que motivó la salida de los IFE primero la ayuda de Mera etcétera también definan qué derecha quieren ser pero luego qué liderazgo tienen que tener no me veo de nuevo a Briones siguiendo a Moreira primero por conocimiento académico por formación ¿no es cierto? y luego porque están en veredas totalmente distintas total y absolutamente distinta entonces como dicen chiquillos hay que esperar que decante todavía es muy prematuro van a estar pegándose por debajo de la mesa si quieren realmente ser alternativa tienen que ser una derecha social como la que dijo en su momento no sé si sincera o no pero tienen que ir por ahí una derecha que realmente esté con la gente pero de verdad esté con la gente y esté protegiendo la gente de sus compadres los empresarios de los abusos de los empresarios si no de la boca para afuera no sirve si sirve de gran cuestión cuando se acepta terminemos el caso de la derecha vámonos de la derecha vamos a seguir hablando yo creo mucho porque dan harto jugo que quiere que le diga lo cual no es malo en esta época de verano vámonos a hablar oiga bien hagamos la corta y breve ¿no es cierto? súper sencillo primero que nada primero que nada antes de hablar de ya que vamos a hablar del fin de la URSS lo vamos a dejar para el final de un verdadero obituario que tenemos que hacer hoy día porque usted me imagino que vieron las noticias nuestros amigos editores también nos han dejado varias personas yo seleccioné algunas nuevas porque fue una lista larga este fin de semana ya me llamó la atención algunos más conocidos que otros por ejemplo en el ámbito del arte nacional don Patricio González a lo mejor a ti no te suena Lili pero si te va a sonar el nombre de Congreso ¿no es esto? del grupo musical él fue uno de los fundadores Patricio González ya fue uno de los fundadores músicos ya él fue uno de los fundadores del grupo Congreso en los años 60 ya y falleció ayer 27 de diciembre ya no encontré la edad no encontré la edad pero era tenía una penosa enfermedad dice la nota ¿ya? así que por ese lado oye por otro lado no encontré la edad no 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 es que busqué las notas no salía el año de nacimiento ya pero tenía más de 70 años pues si fundó Congreso en los 60 y algo ya ahí tendría unos 20 años imagínate han pasado más de 50 años así que tendría unos 70 y algo ya quien sí murió pero a los 77 años ya y aquí yo me declaro ¿el otro señor no murió? ¿el otro no murió? no murió físicamente pero vive en nuestros recuerdos y en sus canciones no mira acá hay un caballero que lo voy a señalar lo voy a señalar porque encontré muy interesante su biografía y también porque es una parte de la historia de Chile que también va quedando atrás que tiene que ver con la caída del comunismo ya aquí encontré un caballero llamado Omar Saavedra Santis escritor, dramaturgo guionista productor mira un tremendo currículum pero ¿por qué me llamó la atención la vida de él? porque él tuvo que salir exiliado para la época de la unidad del golpe militar ya y estuvo en la Alemania democrática y allí desarrolló una gran carrera y cuando cayó el muro de Berlín y cayó en los socialismos reales él vuelve a Chile él vuelve a Chile pero acá en Chile aunque siguió con su gran beta de escritor haciendo guion y participando en múltiples programas ya no consiguió digamos la notoriedad que había conseguido en sus años en la Alemania democrática murió a los 77 años ya el 23 de diciembre así que Omar Saavedra Santis ya pero dejé para el final dos caballeros que tienen mucho en común aunque no sé si se conocieron probablemente personalmente no pero si sabían me imagino el uno del otro ¿por qué? porque ambos fueron luchadores de los derechos humanos un chileno ¿ya? y ya Luis Miguel ya sabe a quién me voy a referir Roberto Garretón ¿ya? nació en el 41 murió en estos días ¿ya? tenía 80 años entonces ¿ya? y él para hacerlo bien breve él fue uno de los más importantes defensores de derechos humanos durante el régimen militar ¿ya? él se tituló abogado en la Universidad de Chile en el año 67 ¿ya? integró el Comité Pro Paz bajo el mando de José Salaquete quien hablamos también una vez aquí con Luis Miguel en 1973 después fue miembro de abogado y jefe en la Vicaría de la Solidaridad en 1976 a partir de 1976 ¿ya? después cuando ya él se retira de la parte política ya va a entrar a formar el departamento va a ser el jefe del Departamento de Derechos Humanos de la Cancillería formado en 1990 ¿te fijas? y desde 1994 en adelante va a ser funcionario del tema de los derechos humanos ¿ya? de las Naciones Unidas ¿ya? y recibió precisamente el Premio Nacional de Derechos Humanos el año pasado el año 2020 o sea toda una vida vinculada a los derechos humanos y el otro el otro es un sudafricano ¿ya? que que nosotros lo hemos señalado varias veces porque hemos hablado de Mandela hemos hablado de Soweto hemos hablado de Sudáfrica Muria del apartheid ¿no es cierto? y en este caso también hemos hablado de la Iglesia Católica del cura buraco claro sí pero en este caso esta no es la Iglesia Católica porque está la Iglesia Anglicana británica ah sí, sí, sí pero como la antítesis claro ya aquí está el Desmond Tutu ¿ya? que por aquí lo tenía al subispo de la ciudad del Cabo en 1986 o sea en plena época del apartheid ¿ya? donde Desmond Tutu nació en 1931 y murió el 26 de diciembre ¿ya? no voy a contar todo el tremendo currículo donde él solamente digamos de que primero fue profesor ¿ya? porque no tenía plata para pagarse su estudio entonces solo pudo acceder a estudiar en una pedagogía ¿ya? y de ahí se convirtió en sacerdote anglicano fue el primer sacerdote anglicano de raza negra de toda esta Iglesia ¿ya? en 1975 ¿ya? y ya mencioné que va a terminar siendo el subispo de Ciudad del Cabo pero lo más notable de Desmond Tutu ya es su lucha ya contra el régimen del apartheid en Sudáfrica ya llamando a la desobediencia civil porque él junto con Mandela ya y junto con Stephen Bico ¿te acuerdas Luis Miguel? que también hemos mencionado por ahí ¿ya? también conocido la canción de Peter claro porque fue torturado hasta la muerte por la fuerza de seguridad la represión del régimen sudafricano el apartheid así que toda esta lucha de Desmond Tutu lo va a llevar a ser merecedor del premio Nobel de la paz en 1984 y mira el detalle Sudáfrica cuando llega Mandela y comienza toda esta reconciliación nacional terminando con el régimen de apartheid él nombró como director de la comisión para la verdad y la reconciliación de Sudáfrica a Desmond Tutu en 1994 él fue un gran después de detractor del presidente Suma el presidente que viene después de Mandela por la corrupción que desgraciadamente se instaló en el gobierno de Sudáfrica así que mira más de 90 años ha estado hombres de que vale la pena conocer probablemente vamos a seguir hablando de ellos en alguna otra efemeria pero lo que nos convocó hoy día y para el final en este obituario va a ser un verdadero obituario ya de hecho dejé varios afuera que hay uno que vamos a hablar de él porque me me interesa mucho ya es que también un 25 de diciembre hace 30 años atrás y eso es lo que no puedo tenerle 30 años tanto tiempo o sea para mí fue ayer nomás lo tengo súper presente esto ya se acabó la unión soviética por Lili terminó la unión soviética ya los hechos son varios ya y son muchos pero lo vamos a tratar de resumir en estos en estos minutitos que nos quedan estos minutitos finales ya el hombre que está detrás del fin de la unión soviética y sin querer queriendo como diría el chavo no es cierto ya fue Mikhail Gorbachev del cual hemos hablado otras veces en nuestros programas por otros temas claro Gorbachev llegó al gobierno de la unión soviética en 1985 y vendría a ser como Gabriel Boric para los soviéticos porque todos los líderes de la unión soviética desde Stalin en la segunda guerra mundial en adelante todos eran gerontes por esa gente de mucha edad ya todos eran hombres mayores ya Stalin Nikita Khrushchev Leonidas Yuriy Andropov etcétera o sea la lista es larga y todos eran veteranos de la segunda guerra y todos de mucha edad y llega este Gorbachev quería Lili ya cuarentoncito de mediana edad diríamos ahora ¿no es cierto? en 1985 y él llega a plantearle a la unión soviética el desafío de modernizar el país en una guerra fría que se está perdiendo con Estados Unidos Gorbachev quiere modernizar la economía con la prehistórica modernizar la política hacerla más abierta con la class not ya y a partir de ahí va a realizar una serie de reformas ya que van a conducir a la caída de los regímenes comunistas en Europa oriental cosa que hemos hablado con Luis Miguel varias veces hemos hablado de la caída de Muro hemos hablado del fin de la reunificación alemana también ya entonces entre los años 1989 1990 incluso para 1989 el mismo Gorbachev semanas después de la caída del Muro se reunió con George Bush padre en Malta y declararon el fin de la guerra fría o sea era un movimiento totalmente histórico o sea en un momento en que Estados Unidos en la Unión Soviética parecía que iban a colaborar ¿no es cierto? en crear un mundo mejor ya pero ¿qué le pasó a Gorbachev? que para afuera para afuera aparecía como un reformista un tremendo líder reformista pero al interior de la Unión Soviética ya el país empezó a caer a pedazos ya y porque la hay que decirlo hay que decirlo derechamente el régimen soviético era una verdadera dictadura unipartidista era un régimen totalitario donde el partido comunista decía representar al pueblo y controlaba todo ya y no existía multipartidismo ni pluralismo ideológico nada y eso fue a partir desde la revolución rusa hasta la llegada de Gorbachev donde por primera vez desde la revolución rusa se hizo una elección pues imagínate ya el tema así que el tema es que Gorbachev en la medida que fue soltando la rienda comenzó la desintegración territorial y política de lo que nosotros conocemos como la Unión Soviética ya incluso en agosto de 1991 hubo un intento de golpe ya del partido de los miembros varios miembros del partido comunista de la vieja guardia que querían evitar ¿no es cierto? querían tomar a Gorbachev prisionero ya y evitar la separación de esta Unión Soviética ya en ese golpe apareció un personaje que podríamos hablar de mucho tiempo después ya que es don Boris Yeltsin que es famoso de andar arriba de un tanque no sé si te acuerdas Luis Miguel de ahí defendiendo al congreso ruso ahí desde este golpe comunista ya pero ahí lo que pasó fue que el liderazgo fue pasando a este Boris Yeltsin ya un verdadero era popular en ese minuto y don Mikhail Gorbachev fue fue decayendo decayendo hasta que ha convertido en el presidente eligen presidente de una Unión Soviética que ya no existía en la práctica ¿por qué? porque al 8 de diciembre del 91 ya se habían declarado su independencia Ucrania Moldavia Azerbaiyán ya Kirguistán Estonia Lituania Letonia Tayishkistán Armenia y Turmekistán ¿me faltó alguno? pero bueno ya todos ellos empezaron a declarar su independencia de la Unión Soviética las repúblicas de Centro-Ace en realidad y del Cáucaso te fijas entre muchas y Gorbachev ya sin poder en ese minuto ya no intervino en nada en ninguna de estas cosas para hacer corta la historia porque nos queda poquito tiempo el 25 de diciembre es la última escena de este drama que es el fin de la Unión Soviética que se fue se fue descomponiendo así se fue igual que un que ya se fue se fue bajando así como claro la figura se fue se fue bajando entonces el 25 de diciembre el gobierno de la de Rusia que era liderado en estos minutos ya por Boris Yeltsin en una Unión Soviética que estaba desintegrándose le concede a Mijair Gorbachev dar un discurso por la televisión ¿ya? un 25 de diciembre de 1991 el discurso duró exactamente 12 minutos y en ello Gorbachev renunció a la presidencia de la Unión Soviética ¿ya? y se retiró al día siguiente 26 de diciembre mira el día de tu cumpleaños ¿ya? se disolvió el pacto de Arsovia y la Unión Soviética dejó de existir 30 años atrás nuestro amigo Putin desde ahí desde ese minuto hasta nuestros días que está tratando de volver a poner la Unión Soviética en el podio ¿no es cierto? de las grandes potencias del mundo pero evidentemente que eso ya solo queda nomás como un recuerdo ¿ya? para los soviéticos para los rusos actuales ¿por qué? porque efectivamente en este podio si pudiéramos hacer un podio olímpico de grandes potencias evidentemente que la medalla de oro la están disputando China con Estados Unidos y Rusia con suerte estaría agarrándola de bronce en el mundo actual ¿te explicas? solo una cosa quiero decirle Miguel ¿ya? la Unión Soviética gran actor de la historia del siglo XX ¿ya? y hay que decirlo o sea porque eso es la realidad o sea desde que se conformó este estado en 1921 después de una guerra civil brutal ya hasta 1991 ya es impresionante los logros de la Unión Soviética en ciencia en deporte ya mira en todo ámbito tal vez en el único ámbito donde nos destacó la Unión Soviética fue en economía pero bueno esa es otra historia ¿por qué usted sabe por lo único que es? que la historia para lo que venía para los gerontes que habían en la Unión Soviética claro esto es como los papas acuérdate tú que los tipos terminaban en el poder muertos claro Brezhnev Andropov Cherchenko y él reemplaza a Cherchenko pero reemplaza a otro prócer que estuvo siempre y que fue como el Ratzinger de la Unión Soviética Andrés Gromico ah le dirá fue el canciller el sempiterno canciller de la de la URSS que estuvo presente desde Brezhnev hasta Gorbachev y lo reemplaza por su brazo derecho Chevarnatse ellos dos son los que logran y vienen con esta idea de renovación con la perestroika y la glasnot yo creo que mira para algunos muy criticados Gorbachev un traidor un ven de patria para otros para otros fue el el eje libertador de la Unión Soviética un verdadero socialista bueno la historia a medida que se va pasando el tiempo va va menguando un poco las las críticas tan tan ácidas y quizás en algún momento se va a saber que fue realmente Gorbachev pero siempre que hables de Gorbachev yo creo Jorge que el equilibrio tiene que estar ahí con Chevarnatse porque Gorbachev no podía haber hecho lo que hizo sin el apoyo de Chevarnatse o sea de hecho dentro del Poliburó tiene que haber ahí un equipo grande que lo seguía como los papas también por debajo había mucha oposición a él había intentos de acuérdate tú lo que tú acabas de decir cuando el intento de golpe el intento de golpe lo aceleraron allá al mar Caspe no sé donde tenían al mar negro al mar negro una hacienda cerquita de Yalta otra ciudad histórica exacto de estas Dachas creo que le dicen una hacienda una Dacha justamente lo intentaron matar los rusos en eso los soviéticos antes los soviéticos y ahora los rusos son expertos en esa cuestión o sea han aplicado con químicos han matado a gente hasta en Londres entonces lo intentaron matar y ahí está lo que ocurre ahora el mundo sería distinto sin Gorbachev sin duda sería distinto no sé si mejor o peor pero sería distinto no sé dónde hubiéramos llegado con esta carrera loca nuclear en la guerra fría y él le puso baños fríos junto como te digo con Chivas Natsi ministro secretario de las relaciones exteriores de la Unión Soviética que apoyó muchísimo los acuerdos que después lograron con los Estados Unidos y porque reconocieron que espalda económica no tenían ninguna será la pura fachada por eso que yo dije la Unión Soviética tuvo grandes logros en astronautica en misiles lo que tú quieras pero en la economía no te puedo mencionar ningún gran teórico económico fuera de Calditos Mar que no conoció la Unión Soviética gracias George no, a ustedes chiquillos muchas gracias y a nuestros amigos auditores como siempre la próxima semana ya vamos a estar en el año nuevo así que tengan un feliz año nuevo el 2022 aunque dicen que viene con recesión y lo que quieran no le crea si vamos a estar mejor tal vez con menos tal vez con menos cosas pero con las más importantes gracias Raya señorita señora Lili Soa 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 Lili Soa Lili Soa Lili Soa Lili Soa Lili Soa Lili ahora es el Sor Boric creo que ayer hoy vieron la lluvia ayer la lluvia transformamos en Chilesuela ven se cumplió todo un poquito de la banda en Cuba se transformó en La Habana pero si hubiera sido Cass como dijo alguien sería Miami verdad ahora déjame decir algo solamente en las comunas más de altos ingresos llovió si por la cota pues la cota ya empezaste con la cuestión el Atria el Atria del equipo el Atria me manguería un poco para ser parte de Chile Jorge yo estaba un poquito más alto a nivel del mar que en relación a lo que estamos acá porque estaba en la florida y tampoco llovió ya no me voy esto es bullying les deseo unas maravillosas fiestas muchas gracias oye perdón Jorge ¿por qué el diálogo inocente? un flag express no pues es lo que comentamos al principio como los niños los niños los niños que mataron eran inocentes porque no habían cometido ningún pecado por eso se llama el día de los inocentes claro ahora el tema de la broma la otra clase la otra semana la comentamos porque para que no nos reten ya está bien oye un abrazo muchas gracias estuvo increíble que pasen fiestas maravillosas cuídense por favor ya para que continuemos un 2022 maravilloso y Napo que que nos unamos de nuevo este este próximo año así que un abrazo a todos gracias Lili gracias Jorge cuando son las 19 32 minutos damos término al Sin Restricciones el día de hoy que tengan felices fiestas ustedes y todos los que nos están escuchando muchas gracias Dani nos vamos y volvemos a contar de mañana a adaptar este programa en Spotify y en YouTube y volvemos ya el próximo año próximo martes con una nueva temporada de Sin Restricciones muchas gracias buenas tardes que estén todos súper bien felicidades